La publicidad electoral culmina el 19 de abril según la legislación. Desde este fin de semana, los pasacalles, banderolas y gigantografías, además de publicidades en pantallas LED sobre campaña electoral, no deben estar en la vía pública, según la fiscal electoral Miriam González. La agente fiscal anunció que retirarán los materiales citados. La fiscalía electoral ya está también en tratativas con la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Asunción y el día viernes ya vamos a estar retirando las propagandas electorales que están en la vía pública, todo lo que sería cartelería, pasacalles, banderolas, en vista de que ya no puede ser realizada ningún tipo de propaganda electoral, actos de proselitismo desde el día viernes 19 de abril. También expresó que intentará retirar todas las publicidades electorales callejeras. Vamos a estar trabajando de cerca con gestión ambiental de la Municipalidad de Asunción y retirando todo lo que sea posible, humanamente posible, porque en vista de que la ciudad de Asunción es muy pequeña, en dos días va a ser imposible retirar todo, pero al menos en los lugares más visibles, de más circulación de vehículos y de personas.